Por el erasgo de mi hija José Jaime Roa Castañeda, si viene en el campo de diferentes actividades de prevención y contra, en el marco del plan Cazador, se alegra una captura de un señor de 36 años por el delito de hurto calificado, el cual está pendiente para cumplir con ordena. Es así que es dejado a disposición de la autoridad competente. Dios y Padre.